¡No valía! ¡Tú sabes lo que es Cuba! Cuba no hace un solo las mamas Ni el calor, ni el porpasado, ni el malecón, ni el pide, ni la bandera Cuba es poder ver a mi madre cuando me dé la gana Apareciendo en su cumpleaños y decirle Fieras, no te puedo traer nada Pero aquí estoy Es reírse y gozar y tú no lo tengas un puto peso en mi bolsillo Es saber que a dos casas hay alguien que te vio nacer Y que está dispuesto a volver contigo cuando sea necesario Es cargarme en la madre de alguien cuando meten un apagón Pero sacar una vela y ponerme a cantar ¡Eso es patria, cojones! No me quites eso Si me quitas eso ¿Qué me queda? ¿Qué? Perdónalo, conciencia Razón, sé que tenías Pero en aquel momento Todo fue sentimiento Todo fue sentimiento Su razón Su razón No valía Su razón No valía No, 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 no Su razón No valía No, no, no Su razón Su razón No, no, no valía ¡Gracias!